de lunes a viernes de dos a cuatro de la tarde. La fórmula. Nosotros continuamos en la fórmula radio, la fórmula del contenido de dos a cuatro de la tarde. Nos acompaña Eduard Goris, Moisés Balbuena, y Wanda Listoriano, mi gente de Luminarias TV. Mi amor, tranquila, yo feliz, ustedes saben, yo estoy feliz todos los días, más ahora que hay Semana Santa y que voy para Monteplata. No, y que el Marte está como tranquilo. Sí, está tranquilo. No, y yo voy para Monteplata, allá tampoco hay playa, pero si no te sientas malo. ¿Cómo? Por ahí río. Yo no oigo de ese lado. Hay muchos ríos, pero hay muchos ríos. Allá hay muchos ríos, hay cascadas, hay lugares muy, muy bonitos para visitar, así que si quieren, en esta Semana Santa, ustedes me tiran, yo no voy a ir, pero yo le doy la ruta. Se hace mucho coturismo en Monteplata. Sí, yo le doy la ruta. ¿Y por qué tú no vas? No, yo voy para Monteplata porque no puedo estar haciéndole guía turística a la gente. No, cerca del de Baratafieta, de por allá. ¿Del de Paralbillo? Ajá. Te respeto, Pérez. Yo le voy a recordar a la gente las redes sociales mejor. En Instagram estamos como arrobalafórmularadio.deo En TikTok, nuestro canal de YouTube y también Spotify como La Fórmula Radio. Hoy es martes. Ustedes saben que todos los miércoles nosotros tenemos un recuento de lo que pasa en el teatro, pero como esta gente todos pagaron hotel y se van para Villa y cosas. Teatro, no, lunes. Cine. Lunes teatro. Y no, y el miércoles. Y el miércoles cine. Entonces, como estamos en una semana ordinaria, hoy decidimos hablar con Ariel. No, claro, y como es lo que digo, que nos vamos todo de de Semana Santa, porque nosotros aquí hay gente que tiene Villa en Samaná. Como Kelly Valtés, tú sabes. Y aquí hay gente que está en Colombia en un tour por allá. Ah, claro. Como la pitoniza. Y otro va, y otro también tiene un tour por el sur profundo. Como Moise Balbuena. Claro. Entonces, vamos a hablar con Ariel para que nos cuentes. A mí, a mí particularmente. Que me ayude, que me edifique, por lo menos a mí. ¿De qué se puede ver estos días que vamos a pasar tranquilo en casa? Un aplauso para Ariel. Felicidades. Cancos, Ariel. Hola, hola. ¿A qué se fue el envidioso de Moise? Tal cual. Yo sabía, el envidioso de Moise tenía que ser. Dime, Ariel, ¿qué tú recomiendas para esta Semana Santa, ya sea en las plataformas, donde tú creas que podemos ir a pasar estos días, esa gente que no son como yo, que no tienen para dónde ir? Mira, hay muchísimas cosas. Obviamente, el cine va a estar abierto el fin de semana, o sea, que la gente todavía puede ir al cine. Los que no han visto John Wick capítulo 4, los que no vieron Calabozos y Dragones, ¿verdad? Pueden ir a ver esas películas, más los estrenos que llegan esta semana, pero como lo que más la gente consume aquí son plataformas digitales, principalmente Netflix. Tú sabes que en Netflix hay un grupo de series que ya todo el mundo la vio, como es el caso de Merlina, como es el caso de La Casa de Papel, ¿verdad? Que son las series populares, pero hay otras que no, que quizás no fueron tan populares como es una serie surcoreana que me llamó mucho la atención, que se llama Las Hermanas, que es inspirada en la novela de Mujercitas, y es una mirada diferente a esa novela, porque ya se han hecho muchísimas versiones de Mujercitas, pero aquí vemos ya lo que la gente de Surcorea plantea sobre esta novela norteamericana, y entiendo que es una serie bien interesante para aprovechar ahora esta Semana Santa para ver en la plataforma de Netflix, que es una de las plataformas que la gente más consume. Hay series clásicas como Breaking Bad, que sé que mucha gente no tuvo la oportunidad de ver Breaking Bad, que tiene cinco temporadas, y es una historia súper interesante sobre un profesor de química que tiene cáncer y decide meterse al mundo de las drogas, creando una metanfetamina para poder pagarse su enfermedad y poder sacar adelante a su familia. Yo sé que mucha gente en el 2008 cuando salió no tuvo la oportunidad de verla, y ahora puede hacerlo a través de Netflix, ver esas cinco temporadas, principalmente ahora en Semana Santa, tranquilo, ves todos esos capítulos de la serie que es súper interesante. también tenemos el caso de la maldición de Hill House, que Mike Flanagan plantea algo diferente, y es que él tiene tres series, que son series de misterio, que cada una son diferentes la una de la otra, pero realmente están conectadas, que son la maldición de Hill House, la maldición de Blind Manor, y el de algunas también sobre una isla, que es sobre un padre que vuelve de una excursión, y entonces él parece que por ahí murió, y nadie lo sabe, que están lidiando con una persona que supuestamente murió, y tratan de descubrir qué fue lo que pasó con él, o sea que son cosas bien interesantes. Siempre recomiendo también. Ariel, yo te voy a preguntar algo, porque ya yo estoy desesperada, ya la gente no ve películas cristianas estos días, no hay nada cristiano que ver. La pasión de Cristo. La pasión de Cristo, eso es lo que la gente ve en Semana Santa. Yo me acuerdo. Pero preocúpate por revivir la pasión de tu pareja, primero. Pero Ferri, si no. Si no, Ferri. Le tiro fuerte a la Ferri. Está viva esa. ¿Qué película para la gente que va en esa onda, Ariel? Mira, lo que pasa es que eso era cuando uno lamentablemente estaba atado a lo que daban en televisión. Cuando uno estaba atado a lo que daban en televisión, todos los años no tenía que ver los diez mandamientos, después cuando vino la pasión de Cristo y cosas. Pero ya la gente se olvidó de eso. Ya la gente no ve ese tipo de cosas en Semana Santa. Realmente muy pocas personas recuerdan qué es lo que se celebra, por qué hay una Semana Santa. Y ya la gente lo que está en su casa es descansando y viendo que hay en Netflix, viendo que hay en la plataforma digital y viendo si hay una nueva temporada de esas series, ¿verdad? populares, principalmente como élite y esas que son las series que los jóvenes ven durante las vacaciones. O sea, que nadie ya está en eso de vaina de que cristiana. Nadie está en eso. Y una pregunta, Ariel, ¿para dónde tú vas de Semana Santa? Porque aquí cada quien ya tiene como su... para Santiago. Exacto. Yo voy a conocer a la familia de las perras allá en Santiago para que ya me conozcan. Y van a aprovechar y van a ir a la playa. Exacto. Sí, que está cerquita allá de Santiago. Yo estaba esperando que mi amigo Moisés, que mi amigo Moisés Valbuena me invitara para una de sus villas. Pero Moisés Valbuena tiene miedo de que yo me les robe las mujeres por allá. Es que tú eres fuerte. Ahí estaba tú enamorando a Dacha. Ahí te vimos, ahí te vimos. Es un hombre que mide como 6-2 por ahí. Ahí te vimos. ¿A poco competí? Ahí te vimos. Dice que Moisés, carajo. Ariel, tú sabes que yo empecé a ver que soy Georgina, una tipa ahí que es mujer de un millonario. ¿Tú sabes de lo que yo te estoy hablando? No, no, no. Una tipa no. La mujer de Cristiano Ronaldo. Sí, porque ella... Ah, pues tú sabes. No de que una tipa, no. Es el reality de la esposa de Cristiano Ronaldo, de Ceres 7, uno de los futbolistas más famosos del mundo y entonces tiene una serie en Netflix, un reality donde uno puede conocer un poquito más de la vida, ¿verdad? De ella y de paso de Cristiano, los que son fanáticos del fútbol. Y no es que ella se ha convertido en la influencer más famosa de todo España. O sea, Georgina... De Europa, claro. De Europa, ¿no? Georgina en Europa es una figura bastante grande y por eso decidieron hacerle ahí su propia serie, reality. Venga, que entre tuyo. Entonces, ¿quién cardácha una chancleta alante de ella? No, porque lo que pasa es que... Y realmente Kim Kardashian no es que ha bajado, pero recientemente publicaron que Selena Gomez es la figura con más seguidores en la plataforma de Instagram a nivel mundial. O sea, que Selena Gomez es la figura ahora mismo con más seguidores en Instagram. Creo que después va Dwayne Johnson. Pero la popularidad realmente de Kim Kardashian ha mermado. Aún así, todavía ellos tienen la serie de Keeping Up With The Kardashian, que sigue siendo popular. Tienen la serie de ella y su hermana, que es Kim y Kourtney, que también tiene su público, pero ya hay figuras que han ido subiendo y que le han rebasado en popularidad. En el caso de Georgina, Georgina es un público diferente porque es en Europa, que ella está, que es donde su esposo también es todavía más popular. Y Kim se ha mantenido en Estados Unidos. También ella se retiró, se dedicó a estudiar. Creo que estaba estudiando Derecho y ese tipo de cosas. O sea, que su popularidad ha bajado un poquito por eso, porque ella también se ha quitado un poco de las plataformas. Te traigo a este tema, espérese, amiga, déjeme llegar donde yo quiero llegar. Ah, ok. Te traigo a este tema porque hay una de las hermanas que yo la vi subida a un caballo con un artista que ha sido lo último de estos días. Digo, digo, claro. Esa, Tony. Entonces, yo quiero saber si eso son escenas de una película, un pastel, una cosita, o es de verdad que esa gente están en amores. No, no, no. Eso fue TMC que publicó esa imagen y se supone que ellos estaban en Los Ángeles porque Bad Bunny este fin de semana formó parte de WrestleMania, de un evento de lucha donde él incluso atravesaron una mesa con él porque le está promocionando que... Sí. Exacto. Pero le está promocionando que el próximo evento de la WWE iba a ser en Puerto Rico y él va a ser el anfitrión y posiblemente vaya a tener una lucha y como estaba por ahí en Los Ángeles se le vio con Kendall Jenner quien se rumora que ya es su nueva pareja porque acuérdate que él había terminado con su novia. ¿Y tú qué opinas? ¿Con su novia Gabriela? Yo entiendo, yo entiendo que sí, yo entiendo que puede ser que él ande con Kendall. Yo lo que me pregunto es cómo ellos se comunican porque el inglés de Bad Bunny es bastante malo. El amor no tiene idioma. Sí, pero él lo habla picado, él lo habla picado. Yo creo que lo más importante de todo esto es que cada quien se está buscando lo suyo. Bad Bunny mira como qué es lo que está teniendo. Ahí vimos también en la segunda parte de Georgina vimos a Rosalía también buscándose su dinero, buscándose su dinero, todo el mundo buscándose lo suyo. Y eso debe ser que cuando hablamos de Georgina y la gente habla que ella era más seguida quizás, una de las influencers más seguidas en Europa, pero Cristiano es la persona más seguida en el mundo. En el mundo. Entonces tú decir, ella, su esposo, es la persona que tiene más seguidores, o sea, superando a todos. Pero por lo menos su esposo hace algo. Sí, no, claro, tiene una razón, es un futbolista, pero digo en el caso en compararla a ella con Kim Kardashian, o sea, ella viene de una fama heredada que le ha dado a Cristiano Ronaldo, ¿no? Es como que ella hizo un trabajo que se ganó. Como que ella hizo un logro, el logro de ella fue casarse. Ella tiene una fama heredada y una vida de lujos y de dinero heredada también por Cristiano Ronaldo y yo entiendo que ella está haciendo un trabajo y me encanta el tema de que esté haciendo serie o reality o lo que ella está haciendo. Y que la diferencia de ella con la primera pareja que él tenía, la modelo, es que la modelo él la deja porque no quería andar con su madre, Georgina anda con su madre y con su recua de muchacho. Muy bien. Sí, él es muy familiar pero recuérdate que también la fama de Kim y de todas las Kardashian también fue heredada porque ya comenzaron, lo primero que su papá obviamente era uno de los consejeros abogados de O.J. Simpson Ahora no es su papá. Y después de ahí, no, su verdadero papá y su padrastro fue un atleta, un ganador de medalla olímpica que también fue muy famoso en los Estados Unidos en los 90. O sea que a través de sus padres, de su papá y su padrastro ellas fueron heredando una fama y obviamente Kim con el video pornográfico que hizo hace algunos años con el que era rapero en ese entonces, Ray G, porque de verdad explotó pero también fue una fama heredada la de ella. Es lo que te digo pero en el caso de esta chica Georgina me encanta lo que está haciendo porque es un trabajo aunque la gente lo vea wow, ella está mostrando su vida de lujo en salir todos los días y tener todas estas cámaras encima y ella está haciendo un trabajo muy bonito una producción muy bien terminada yo vi el estoy viendo ahora en la nueva temporada y me ha gustado mucho ahora Ariel para finalizar ¿cuáles son esas tres películas o tres series que tú crees que la gente si no ha visto no debe dejar pasar esta semana santa para disfrutar en familia? Para mí, para mí, por favor que estaré en la casa. Mira, lo que pasa yo mencioné comencé hablando de Netflix porque sé que Netflix es la plataforma que prácticamente todo el mundo tiene aquí en República Dominicana pero hay dos plataformas como es el caso de HBO Max que hay una serie llamada White Lotus que es sobre un hotel donde pasan diferentes situaciones ya la serie tiene dos temporadas ha sido nominada a múltiples semis que entiendo que si no la han visto pueden aprovechar Semana Santa para verla en HBO el Lotus Blanco tiene dos temporadas pueden buscar esa serie que es una muy buena serie y entonces en otra plataforma que me gusta bastante y quizás no mucha gente conoce que es la plataforma de Apple en Apple TV hay una serie que se llama Severance que es una serie súper interesante sobre un mundo donde la gente decide dividir su tiempo libre de su tiempo laboral entonces el cerebro te lo dividen en dos cuando tú estás en el trabajo tienes una personalidad y cuando estás en tu casa tienes otra y una de las dos ninguna de las dos se conocen tú tienes una personalidad que es la que trabaja y tienes una personalidad que es la que pasa tiempo libre y así y así la gente evita el estrés del trabajo y es un concepto súper interesante que hicieron con esta serie que está disponible en Apple TV pues nada Ariel decirte que muchísimas gracias que no todos nos quedamos esperando la bichuela con dulce pero que hay más tiempo así que el lunes el miércoles tenemos aquí con todos los hermanos yo le dije a Kenny Valdés el fin de semana pasa por aquí que te tenga una bichuela con dulce y Kenny Valdés me dejo en visto así que no sé qué decirte con eso no no para nada Kenny está ocupada tenia que hablar con nosotros para pasar claro la perry sabe que si ella el año entero que ella quiere yo le hago a bichuela con dulce que por a bichuela con dulce te queremos muchísimo gracias Ariel bye Ariel y en Santiago me cuenta todo cómo te fue por allá señores sabes que si hay uno que va a comer a bichuela con dulce esta semana santa es Gonzalo Castillo ay perry por dios señores díganme vámonos a la pausa vámonos a la pausa por favor mira la está tirando sí sí pero lejos 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 Gonzalo Castillo ya va para su casa chau